Vamos a cambiar de tema y es que la Autoridad Marítima Portuaria entregó un sistema de alerta temprana a los habitantes de la comunidad del Cojollón, del municipio de San Dionisio, en el departamento de Usulotán. Los habitantes de la isla San Sebastián, en la comunidad del Cojollón, presentaban una serie de necesidades, entre ellas la falta de un sistema de alerta temprana, la que según el director ejecutivo de la Autoridad Marítima Portuaria, Mario Miranda, era necesario atenderla inmediatamente. Veamos, el objetivo de este donativo surge a raíz del acercamiento que la Autoridad Marítima Portuaria, en su día a día, está realizando con las diferentes comunidades de la franja costero marina. En esta ocasión, le correspondió a la zona de la isla del Cojollón, con quienes nosotros nos pusimos en contacto con una serie de líderes y nos plantearon una serie de necesidades. Dentro de estas necesidades, surgió el tema de contar con un sistema de alerta temprana, que obviamente viene a salvaguardar e impactar directamente en la seguridad de la comunidad. A través del equipamiento, la comunidad podrá detectar la ocurrencia de cualquier fenómeno. Lo novedoso es que será manejado por los líderes de la comunidad, en coordinación con Protección Civil. ¿Quiénes saldrán beneficiados? Un aproximado de 100 familias, que estarán, llamémosle, protegidas con este sistema, el cual está íntimamente coordinado con Protección Civil y obviamente las ADESCO y todos los líderes comunitarios del sector. Dios no quiere existir algún tipo de desastre, pues ya con este sistema vamos a alertar a nuestra comunidad para tomar las prevenciones pertinentes. Don Carlos Segovia, líder comunitario, manifestó que con este donativo saldan una necesidad urgente en la zona. Ahora nos viene a ayudar de gran manera porque han pasado muchos desastres, muchas situaciones, en mareas altas, en tormentas, inundaciones, todo eso. Hemos tenido como nosotros agarrar de la mano, anunciarles a la gente, ya teniendo este aparato, pues con eso se viene a beneficiar una cierta cantidad de familias. En la comunidad somos como 500 familias, pero el sistema está en un sector que llama Cogollón, que hay por lo menos 90 familias, pero para toda la comunidad va a ser de beneficio este aporte. El director ejecutivo de la EMP informó que próximamente estarán entregando 200 matrículas de embarcaciones a igual número de pescadores de la zona costera.